Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el absolutismo. ¿Y qué es lo que fue el absolutismo? Bueno, el absolutismo fue un tipo de gobierno y un régimen político monárquico típico del antiguo régimen, es decir, el periodo anterior a la Revolución Francesa. En este tipo de sistema, todo el poder recibía en el rey y este poder no podía estar limitada por ninguna medida excepto por la ley divina. Se decía que el rey tenía linaje divino, diciendo ser la representación divina de Dios y por tanto no estaba sujeto a las normas terrenales. Este absolutismo dominaría Europa Occidental durante tres siglos, siendo la forma de gobierno más importante de la Edad Moderna. Esto supone un cambio frente a la época anterior, donde el poder estaba compartido entre el rey y los señores feudales. Continuemos. Continuemos con las características de este absolutismo. Bien, para entender el absolutismo, debemos comprender todas las características que le hacían un régimen político tan importante. Algunas de estas características son las que mencionaremos a continuación. Bien, podemos decir que el rey tomaba todas las decisiones relevantes del Estado. El monarca englobaba en su figura los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y administrativo. Prácticamente todas las instituciones que tenían algo de poder desaparecen o dejan de ser útiles. Los nobles y el clero dejaban de tener influencia sobre las decisiones del rey. Su función era dar bienes e impuestos al monarca para servicios exclusivos de este. El rey tiene un ejército permanente que le permite mantener el poder y entrar en conflicto con los monarcas de otros estados. Esto es diferente a la anterior época donde el rey debía contar con los ejércitos de su nobleza. Otra característica es que el rey cobra una gran cantidad de impuestos. Estos impuestos permiten mantener el ejército permanente. Los gobernados no dan su consentimiento para pagarlo, ya que la palabra del rey es ley. Sigamos con más características de este absolutismo. También la iglesia debía responder exclusivamente a la voluntad del papa. Pero en esta época el poder que ejercía el rey sobre la iglesia era mucho mayor que en épocas anteriores. El rey era capaz de nombrar y destituir cargos religiosos. Al fin y al cabo se suponía que venía de un linaje divino. El poder del papa en el absolutismo era menor que en los siglos anteriores. En cuestión económica contaba con una intervención total del monarca, siendo una economía mercantil. Se debe recordar que en esta época es cuando la burguesía comenzó a tener mayor poder. Continuemos con el fin del absolutismo. Bien, la revolución francesa que puso fin a la monarquía absolutista en este país en 1789 y dio la idea de la ilustración, por paradójico que parezca, convivió con el absolutismo en otras naciones europeas en lo que se denominó el depotismo ilustrado. Las revoluciones burguesas que barrieron los restos del feudalismo medieval e impusieron las bases del futuro orden capitalista temprano no pudieron deshacerse del todo de las figuras de los reyes. En algunos casos, como la Rusia zarista, perduraron hasta entrando el siglo XX y posteriormente vino la Revolución Rusa. Sin embargo, las revoluciones de 1848, llamada la Primavera de los Pueblos, abolió la Santa Alianza y deshizo el retorno del absolutismo que caracterizó el siglo XIX con la partida del Congreso de Viena en 1814 a 1815. Fue un proceso gradual de caída del absolutismo. Bien, sigamos hablando un poco más sobre este absolutismo, más precisamente sobre las consecuencias que trajo el mismo. Bueno, durante el absolutismo se incrementó la desigualdad y la decadencia de las clases bajas. Los privilegios estaban dirigidos solo para los nobles y los clérigos, cuyos derechos eran superiores a los de la mayoría sin importar la condición de vida del resto. También el modelo político de la monarquía absoluta tiene como rasgo central la concentración de todo el poder en el rey sin control o límite de cualquier tipo. Afortunadamente los países avanzan en modelos de equilibrio de poderes. También podemos decir que dentro de las consecuencias, el anhelo por obtener el poder condujo a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Fue un periodo eminentemente sangriento por la voracidad de poder y control de los monarcas. La filosofía de la ilustración enjuicia todos estos preceptos y pone en marcha la constitución de los estados modernos con libertades y equilibrio de poderes para evitar la tiranía que ocasionaba el poder absoluto. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y como siempre le decimos, pasen por nuestro canal que seguramente encontrarán contenidos que les será de utilidad. Hasta la próxima.